Buenas noches, buenas noches, están presentes sus copas de Grupo Mambo Arria, esperemos nuestra música de gusto y nos arrancamos. Inicio, copa. ¡Vece! ¡Copares! ¡Saludando a toda la raza de Michoacán! ¡Adiós! 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 La raza de Guanajuato con Perro, ¿eh? Para que se le presumió si el cliente es la madre. Solo somos los papeles. En ti ya no estoy el destino. ¡Vece! 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 ¡Adiós! ¡Vece! 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 Queremos dar muchas vueltas Una vez hoy lo hicieron Tiempo a hacer el reloj Como estudiar por dinero Empecé a alcanzar Hoy tengo lo que quiero Un chico de trenes de galeta Porque querían superar No debes dar la pobreza A nadie debe gustarle A ganarse el corazón No tengo que preocuparme La raza de guerrero, cocho Va corriendo por la calle Algún día me hace Buenas noches Buenas noches Que rico No pagaron la luz Cabrón Ahora, ahora, ahora La raza de guerrero, ánimo Opare, siguen ladrando los perros Señal que vamos avanzando para adelante Y eso más o menos me toca Siguen ladrando los perros Señal que vamos avanzando Así lo dice el reto Para aquellos que han perdonado En la mente que trabaja En quien no alabas Al que no debido en saco Que lo hacen de día Hoy no andan jugando Pa' que se arriesgan la vida Te traigo junto el paquete Los traigo bien Dicen Para las razones de mar, ya está En la mente que no se puede Porque no voy a dejar de verte Acaso te llamo en el morón Ya sabes con qué se quede Venga el ritmo y la suerte Yo de lunes a viernes me la paso chambeando Y el fin de semana me pongo un pinche lojero ¡Adiós, Virgo! ¡Adiós, Patito!